Bueno, buenos días, ¿no? Primero, para mí es casi emoción estar hoy aquí en San José, Costa Rica, una ciudad que me vio nacer hace 53 años, ¿no? Y de la cual, pues, hasta los cinco años compartí mis primeros años de mi vida, ¿no? En alguna ocasión he estado y siempre que uno viene aquí, pues, tiene recuerdos esporádicos de lo que fue la época infantil de uno, ¿no? Y uno se emociona cuando está aquí porque no tiene la posibilidad de estar tantas veces, ¿no? Bueno, hoy presentamos un convenio, ¿no? Muchas veces, o cuando reflexionamos de un convenio de la Liga de España, ¿no? La mejor liga del mundo, ¿no? Tanto para mí tenemos los mejores jugadores, tenemos los mejores clubes y también tenemos los mejores dirigentes. Cuando firma un convenio, en este caso con una FUT, ¿no? La gente podrá pensar, bueno, es que hay mucha diferencia entre unos y otros, esto es un convenio más para firmar, firmamos un papel, no es así. Los dirigentes hacemos el fútbol más difícil de lo que es realmente, ¿no? La Liga de España es igual que una FUT que la Liga de Costa Rica. Solo nos diferenciamos en ceros. Pagaremos más a los jugadores, tendremos más presupuestos, ingresaremos más en televisión, pero nuestra estructura y nuestros problemas son muy similares o iguales. En una FUT nos sentimos honrados por eso. Estamos conscientes de la distinta realidad económica y deportiva entre ambas ligas. Pero nos une un ideal común, el ansia de progresar y la pasión por eso que llamamos fútbol. Y es por eso que debemos estar dispuestos nosotros aquí en Costa Rica al aprendizaje que nos puedan dar aquellos que ya recorrieron el camino del éxito. Miren, 100%, 100% la anuencia porque si algo nos falta a nosotros en este país es ayuda, ayuda en todos los campos, ayuda en todos los campos. Usted ve que en este país, algunos equipos, les decimos que son los equipos grandes, van a México y les meten seis. O sea, hay cosas que hay que entender, que tenemos grandes distancias con los clubes de la verdad. Y si España, que es la primera liga del mundo, viene a ofrecer esa ayuda para trabajar nuestras divisiones menores y ese apoyo logístico que además ellos tienen y entienden y manejan la perfección, creo yo que los clubes debemos de estar 100% de acuerdo. Me parece que hacen un gran esfuerzo y es una alianza estratégica súper buena para el fútbol de Costa Rica. Y el compartir esos conocimientos, esas experiencias para nosotros, pues nos va a ayudar a crecer. Ojalá esto sea lo antes posible y podamos seguir en este nivel de crecimiento que hemos tenido los equipos de Costa Rica y que se ha visto reflejado a nivel de selección nacional.